Hola a todos, bienvenidos a GinerFCAD de nuevo, vamos a seguir con la segunda parte de este juego que me está gustando mucho, Little Nightmare 2 o Little Nightmare 2, que fue recomendado y la verdad es que me gustó muchísimo y vamos a seguir por donde íbamos, vamos a ello estaba por aquí, solito, vamos a ello una puerta, a ver si podemos pasar por ella está bloqueada, entonces me imagino que, ahí parece un botón, un timbre o algo que va, no llego ni de cachondeo por aquí se puede uno subir si, bueno, está claro, y por aquí también tendré que llegar saltando el de otra punta vale he tirado un frasco no sé de qué va esto ya tengo que ir por aquí, me imagino y aquí arriba no llego pues vamos a engancharnos aquí no, me he caído, oh, me fallo vale, vale, vale vamos otra vez qué forma de manquear en este juego, de verdad hay un bote que me imagino que podré puedo tirar vamos a ver vamos a ver subiendo se supone que es para llegar a efectivamente me balanceo y salto, llegaré he llegado aquí hay otro bote y hay otro bote y con un, es un cerebro sí, es un cerebro qué asco qué puedo hacer, lo tiro contra el gancho o qué hago se supone que tengo que saltar yo al gancho y hago queso tubo para a ver qué tal puedo bajar y aquí coño, el cerebro, la tapa la única cosa es que me ocurre lanzar esto contra el timbre si es un timbre mira, me lo llevo hostia, ya hay algo es una vieja que está en la cocina es la misma señora de antes de la otra vez no, maestra se supone es como unas tijeras qué mal rollo me das la mujer ¿se puede pasar? ¿qué tengo que hacer? está como montando un cuerpo con órganos como así me escondo aquí bueno, es una clase de biología se supone vale, vale entonces si voy para acá ¿dónde entere? me he visto ay no eh, he vuelto a empezar qué barbaridad uf madre mía uf ¿qué tengo que hacer? esperar a que se dé la vuelta para no sé no sé tío, no sé póndate ahí póndate ahí no se va a ir no se va a ir de ahí no se va a ir no se va a ir de ahí no se va a ir ahora se supone que hay mi momento ahora se supone que hay mi momento a ver qué patrones sigue qué nervios me estoy a ir a la trampilla directamente para allá como un rayo para esto ¿verdad? ¿se puede? ¿se puede pasar? ¿no? parece que viene escóndete 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 no se puede ¿y por aquí abajo? entonces por aquí tiene que ser ah, mira antes no me había dejado vale, vale, vale hey aquí hay un martillo eso significa el mal rollo ay he vuelto a calcular mal el tiempo con los golpes vaya tela pero menos la trampa no me ha pillado joder soy malísimo en este juego parece que vale vámonos vámonos de estos por aquí no 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 calculo muy mal el tiempo con los martillos venga vale ahora sí habrá más tiene toda la pinta de que sí conectándole música sí hay otro ahí no joder otra vez desde aquí vamos allá qué difícil es súper pesado manejarlo va arrastrando vaya no me ha dado ni tiempo golpearla tengo que medir los tiempos no sé si habrá algún truco o alguna estrategia pero tengo que medir los tiempos bien podemos estar aquí una hora sí de nuevo qué barbaridad que algunos no hacen el parón otros sí esquivan es muy acorde porcelana esto soy malísima de verdad vale ahora que pasaba de ahí la trampa macho no por favor ah bueno vale por lo menos empiezo desde aquí venga venga vamos allá me llevo el martillo ahí va la trampa opa joder esa es mi amiga esa es mi amiga la que está colocada ahí la niña vale 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 ahora puedo romper esta tabla para soltar sí sí hey hola no 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 vamos vamos para ahí ¿Quieres subir? Tú también. No puedo ver luces y sombras. Pasamos por aquí. Una tabla de dudosa resistencia. No pasa nada. ¿Quién salto? Sin problema. ¿Aquí hay una manivela? ¿Qué hay que hacer con el piano? Hay una manivela en el logo. Ah, y a lo mejor hay que hacer que suba y luego... soltarlo para romper el suelo. No se veía venir. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Y ahora qué hay que hacer? Ah, vale. Saltamos para que caiga. Llave con cerradura de nuevo. Vamos a ver. Aquí también, aquí hay una trampilla pero es alta. Tendrás que ayudarme a subir y ahora te ayudo yo a ti. Vale. ¿Otro niña? Ah, no. ¿Es otra niña? ¿Entonces qué hay que hacer? Que no tengo nada para golpearle. A ver, vamos a ello. Vamos aquí. Muy bien. Vamos aquí. Lo ha distraído ella con el piano. Ajá, genial. Vale, ¿y ahora qué? Ah, que hay una llave. Aquí, correcto. ¿Le puedo dar la llave? ¿O qué podemos hacer por aquí? No puedo subirme al piano y no puedo subir por aquí tampoco. No llego. Entonces, ah, lo que tengo que hacer y quizás es llamarla. Pero los dos podemos subir esto, ¿no? Correcto. Y ya tengo la llave, en teoría. Muy bien, siguiente sala. Tengo que ir. Está pintando esto, ¿no? ¿Ha atado o no? Tengo un martillo aquí. ¿Ha atado o no? ¿Qué? ¡Qué barbaridad! Muy bien. Voy a ver si puedo tirar el martillo por encima por si me pudiera servir de esta noche. Por si me pudiera servir de algo. Bueno, vamos, vamos a ver. Están como cerradas. Hay que ir para arriba, sí o sí. Vamos por allá. Recomendadísimo el juego. No he jugado la primera parte, pero cuando acabe con este lo haré. Está ahora mismo... Este juego, que está... 23 euros no llega en Steam. Muy bien de precio. El primero creo que lo voy a 10 euros, o sea. Incluso más barato. Ah, vale, tengo que subir por aquí. Maravilloso. Tengo que tirar esto. Ah, vale, ya puedo subir. Te puedo mostrar la rampilla para subir. Perfecto. Ahora, vamos para ahí. Esca que eres arriba. De cambio para que no se pueda ir. Ahí. Ahí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hay que bajar por aquí, supuestamente, evitarlo... ¡Uff! ¡Uff! Y me imagino... ¡Ahhh! Habrá que tirarle la meca encima... ¡Estoy aguantando! ¡Uff! Ahhh... 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 He muerto. Espero el siguiente patrón. Siguiente anotación. Aguanta, niña, aguanta. Aguanta, por favor. Esto está esperando. Siguiente anotación. ¿Puedo subir? Sí, claro. Mi idiota no lo he visto antes. Ah, pues no, no puedo. ¿Qué hago? No sé si no tiene que llamar su atención o algo. No sé qué tengo que hacer aquí. ¿Esto se puede empujar? Sí, con ese no puedo subir arriba. Esa es la idea. Vale, lo que he hecho es meter la pata antes antes. Lo que he hecho es meter la pata antes antes. Bien, bien. Bien, bien. Vale. Era, es solo lo que tiene que hacer. Correcto. Corre. Corre. ¡Uf! ¡Ay! ¡Me he asentado! ¡No sé, no sé! Ya estaba hecho. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ya estaba hecho! ¡Ya estaba hecho! ¡Ychiet! ¡No te doy la te! ¡No te da! ¡Ah! 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 ¡Ya! Ahora sí Hasta dónde puede estirar el cuello a esta mujer Está fantástico, vámonos Ah, qué mal rato Hay algo que brilla aquí Es simplemente el espejo del agua El efecto es del agua Hay que pasar por la pasarela Buen plano, sí señor Increíble Voy a arrastrarlo, creo Para subirme posiblemente hasta aquí A ver si lo muevo ¿Por qué se puede pasar? No, no es por aquí 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 ¿Y esto se puede empujar o no? No, no es por aquí No, no es por aquí No, no es por aquí No puedo empujar el contenedor No hay alguna forma de que se pueda cerrar la tapa Vale, ahora lo entiendo Si lo tiro hacia acá Cerraríamos tapa Ah no Y si empujamos cerramos tapa Vale, vale, vale Ahora lo entiendo Y luego se la limiamos hacia acá Y ya podemos usar la tapa Que muy trampolina Hacia la plata Puzzle geométrico No está mal Niños de porcelana Otro chico Es un barco de papel No puede pasar calentro Así que ve ¿Es la tuya? ¿Es la tuya? Yo también pillo un gorro amarillo Sombreros Mira, podemos ir a juego Esto podemos utilizarlo Para tirarla contra algo ¿Vale aquí? Ah vale Para llegar al picaporte Me imagino Aquí no Aquí hay que saltar A las bravas Y llegar por aquí Porque también se Está lateando Un contenedor Con un televisor Y supongo que habrá que ir por el tejado Lo de aquí Para arriba Ah, no contra ayuda Arriba contra ayuda Y ahora tendré que abrir el paso Por algún sitio Bajamos por aquí Y por aquí Y ahora te ayudo con esto Hacia abajo ¿Qué hay algo? ¿Se puede usar? Sí, ya lo he visto ¿Es una cama? Nada me está esperando Que yo pase Otro edificio como el anterior La puerta estará cerrada Subimos por la ventana Y hasta aquí de momento Algún objeto que habría en el suelo Simplemente útil No, son varios Son jarrones Normal y corriente Cama estupada Esto parece un hospital No se puede abrir Por aquí parece que sí se puede entrar Por aquí parece que sí se puede entrar Otro puzle de poleas Otro puzle de poleas Ah, no, no es un puzzle Simplemente un acceso Vale Porque esta es la cama Es que no he jugado el uno Y quizás debería antes Me mandaron este y me lanzé Y me lanzé Nunca mejor dicho Ahora sí que me he lanzado Vaya Vaya Qué torpeza Ahora sí he llegado. Ahora sí. Vale. Vale. Pues sí, estoy pensando que quizás tendría que haber jugado la primera parte primero, pero no lo sé. Nada, simplemente no hay ninguna plataforma por ahí. ¿Hay algo? ¿Es una puerta? ¿Se puede hacer algo aquí? Es como un fusible. ¿Es como un fusible? ¿Y un ascensor? Bueno, llego. Ahora falta más adelante, me imagino. Para abrir otra cosa o lo que sea. Aquí hay más fusibles pero como que las tapas. No, no. Son como toallitas. Vale, sí. Estaba claro. Bueno, vamos allá. Mira, tú también. Mira, tú también. Mira, cómo dar, mira, cómo dar la señal. ¿Hay algo que coger? Es una linterna. Me imagino que ahora habrá que ir jugando con la luz sobre... Para que no te descubran y para poder ver tú por dónde ir. Cierta profundidad esta. Aquí hay unas tijeras. No puedo cogerlas. ¿Es una puerta? ¿Es una puerta? ¿En la puerta? Nada, no se puede conectar. Voy a ver si hay algo hacia allá primero. ahí sale un bote y el bote seguramente luego sea útil para algo de televisión rollo poltergeist tengo que acercarme como en todo en la televisión No sé si todo esto tiene sentido en la primera parte, pero quizás sí debería haber jugado primero la primera parte. Pero bueno, ya que estamos aquí, jugaremos así. Pero luego me juego la primera parte como una precuela. Si os gusta darle apoyo al vídeo, por favor. Estamos empezando, pero tiene cosas grandes. Aquí voy como a dos fusibles y un interruptor. Y por aquí también se puede hacer eso, aquí me imagino que habrá que recopilarlo. No sé dónde ir primero. Es como un ascensor. Pero aquí no hay nada que hacer, no hay que hacer. ¡Ey! Aquí hay un interruptor. Funciona, podría funcionar como una caldera. ¿Esto se puede utilizar? No. Como un garfio o algo así. ¿Y si me subo aquí subiré? Vale. Bueno, de momento en la planta baja hay como un interruptor que enciende una caldera. De este lado. Parece una máquina de radiografías o algo así, quizás. Efectivamente, son radiografías. Y también tiene una vibración limitada. Vale. Y aquí que pasa. Espera, el oso está temblando. Qué miedo. ¡Ah, bobo! Se ha levantado. Son peluches. Hay algún juego de peluches o algo que hacer aquí. Hay un montón de juguetes. Algo habrá que hacer. ¿Quemar juguetes con la caldera de abajo? Ah, mira. Vamos a intentar otra cosita. Voy a ponerlo detrás de los rayos X a ver si muestran algo distinto. Yo como un mono con platillos o algo así. El que se ha movido, desde luego, es... Sí, había algo dentro. Es una llave. Igual están dentro de los fusibles que hacían falta. De los peluches. Hay como una cuchara dentro de uno y el otro nada. Dentro del pato si hay algo. Como parece. Este es el que se movía de inicio. Vamos a ver. Hay algo tan bien, pero no se ve bien. Vale, hay que quemar a los peluches con la caldera. No sé cómo, ni dónde. Pero hay que quemar a los peluches con la caldera para que... Y al quemar a los peluches con la caldera para que... Y al quemarlo supuestamente los utensilios que llevan dentro... Y al quemar a los peluches con la caldera para que... Y al quemar a los peluches con la caldera para que... Mira, sí, el oso tiene una llave. No lo había visto, pero está ahí. Es el oso el que tiene la llave. Y el oso es el que he tirado por allá. Vale, perfecto. Muy bien. Pues vámonos con el oso por allá. Metemos el oso en la caldera. Supongo. Ahí está. El pato. Supongo. No. vamos a por los otros dos el conejo para adentro no, tú no te metes no, 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 no quiero eso vuelvo a entrar y no suelto el conejo para adentro y ahora aquí está la llave sin embargo parecía que estaba dentro vale, era eso lo que tenía que hacer de momento y ahora vale ahora sí nos vamos hacia atrás ahora sí escaleras arriba que ha habido por aquí quiero ver lo que hay por aquí ¿por aquí es por donde hemos entrado? no, mucho menos hay que aquí como un juego de fusibles y no sabemos dónde está la única opción ahora mismo es engancharse a esto ayuda 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 a ver aquí atrás si me he dejado algo imposible aquí ya no puedo volver hacia atrás luego tiene que estar todo aquí hay tres fusibles necesarios tres aquí están los rayos X ¿vale? aquí hay más cositas silla de ruedas a ver qué dice como no con platillos muy convenientemente aquí en la esquina me lo llevo no tiene nada ah, sí algo lleva ¿me lo llevo al ascensor? voy a ver ¿me lo llevo al ascensor? hasta luego se está afuera no sé si hay algún dibujo en la pared que me diga una pista de algo pero no no lo parece de lo y aquí a ver sí, también parece que hay algo antes vamos 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 para abajo con ella le plantamos fuego y a ver qué nos dice no no No, 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 no. Si me dejo sacarlos es que tiene cierta importancia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas historias, la verdad. Aquí dice que el oso tiene una llave. y nada, poco más partes humanas, poco más no será probando todos los cubos, verdad? esto es un poco surrealista